Debí llegar Jamás había sentido Te quise amar Y tu amor no era fuego, no era lumbres Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste que nunca, que nunca te olvidaras Te dije adiós Y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se me llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mi Dios Amor Te dije adiós Y pediste que nunca, que nunca te olvidaras Te dije adiós Y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se me llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mi Dios Y mi cuerpo entero Y mi cuerpo entero Y mi cuerpo entero Y mi cuerpo entero Las ciudades de люблю Y mi cuerpo entero Gracias.